Hoy hemos llegado al corazón de una empresa que si es que a ustedes les ha dado chuchaki, se han insolado por el sol o se han protegido del sol o tienen cualquier problema médico, vamos a entender cómo funciona logísticamente ese tema para que todo el Ecuador esté surtido de los medicamentos que necesitamos. Y hoy vamos a entrevistar a una persona que es la primera generación que hizo mucha plata, que viene de un hogar muy sencillo y que a base de esfuerzo y dedicación levantó un imperio en donde pasó de una farmacia de 30 metros cuadrados a un imperio de 23 mil metros cuadrados. Hoy en marcas que impactan la historia de Difare. Bueno y hemos llegado a Daule con el famoso Don Carlos Cueva González. Oigan, a ver, primero, si ven esto, puta si, ni je besos debe tener también organizado. Vean la cantidad de automatización, robots, puta, un ascensor zapavada por allá. ¿Qué le pasó a usted de chiquito que dijo voy a hacer esto de grande? Quería ser astronauta. Pero había la oportunidad y se fue aprendiendo el negocio y hubo la necesidad de hacerlo por el volumen de movimiento que hay. ¿Usted actualmente cuántos empleados tiene? Son 5.600 empleados. Y aquí hay una cosa importante que quiero que nos sentemos puntualmente a conversar. ¿Usted es contador? Así es. ¿Y es de Saruma? Soy de Saruma. ¿Cómo era su infancia en Saruma? ¿Qué hace usted de chiquito? ¿De qué familia viene? Bueno, chiquito sigo siendo, pero no hay problema. Mi mamá es lojana y mi papá es de Portobelo. Portobelo está al pie de Saruma. Vivieron en Saruma algunos años. Yo me vine a Guayaquil. Me atreveron a Guayaquil a los 11 años porque mi mamá estaba un poco mal, tenía cáncer. Usted viene a Guayaquil, estudia contabilidad. ¿Cuál fue su primer trabajo que hizo en torno al tema de ya decir, pucha, creo que quiero ser también emprendedor? Porque entiendo que empezó trabajando para alguien más. Bueno, era una imprenta romal de un señor de Saruma. Mi papá era amigo de él y me dijo que le lleve la contabilidad. Yo estudiaba y le llevaba su pequeña contabilidad. Después una empresa de agroquímicos, una de bucetas que recién venían a Ecuador a armarse flotas. Otra interesante, una camaronera. Bueno, y usted estaba con jefes, trabajaba para alguien más. ¿Qué rato dijo, hay que desahuevada, voy a ponerme mi propio changarrito? Eso fue en el año 82 que trabajaba en una compañía que se llama Kimipac. Tenía cuatro meses trabajando ahí, pero mi jefe la verdad que gritaba por gusto. Una gran persona, muy humano, pero gritaba por gusto. Entonces de un día dije, ya se acabó. Me quedé trabajando como hasta las seis de la mañana, terminando todos los memos y todo listo. O sea, desde la noche hasta las seis de la mañana. Y ya no regresé. Y de ahí pues decidí ponerme en una farmacia con mi hermana. Seguía trabajando con pequeñas empresas. Una de las cuestiones interesantes veía que hace 50 años el 80% del valor de una empresa eran sus activos físicos. Hoy, el 80% del valor de las empresas son sus activos no físicos, intangibles, que son marcas, propiedad intelectual, patentes, derechos de autor y demás. Por ejemplo, yo estoy con mi camisa Bulldog Andino, que es una marca registrada. Si tú quieres proteger tu patrimonio intangible, debes empezar protegiendo tu marca. Y puedes hacerlo en ulpi.com. Tenemos una nueva página web en donde en cuatro minutos haces bala. Bueno, ustedes ya saben, cuando nos vamos a vestir de Teletubbies es porque se viene lo bueno. Bueno, entonces, dentro de la historia me pongo la primera farmacia. ¿Qué tal ese negocio de empresario de farmacia? Pésimo. Sí. ¿Cómo se llamaba su farmacia? Se llamaba Farmacia Marina, por mi mamá. Y dentro de eso ya veo, ¿qué cosas vio usted en el negocio de las farmacias estando pésimo el negocio? ¿Por qué sigue y se armó esta cosa tan grande? Lo que pasa, digo pésimo porque era muy pequeña, no había capital. ¿Y usted ya se había casado? Claro, tenía dos hijos. ¿Cuál es un tip que puede darles a los emprendedores sobre el matrimonio? ¿Vale la pena? Vale la pena, sí. ¿Usted casado? No, no se nota. También mi novia me bota esto. Pero, ¿y dentro del asunto, cuál fue ese siguiente paso que dijo quiero más y qué hizo? Lo que pasa es que cuando tú estás en un negocio tratas de ver, bueno, para dónde puedo salir. Había un joven que se llama John Caicedo, que vivía al frente, buen amigo. Y él me insinuaba, Carlos, pongo una distribuidora, pongo una distribuidora, yo te ayudo, me decía. Entonces, bueno, finalmente no se puede poner una distribuidora tan fácil. No había concepto de co-distribución en ese tiempo, donde tú puedes tener de varias marcas al mismo tiempo. Nosotros fuimos, en cierta forma, rompiendo el mercado, rompiendo ese concepto al vender de todo lo que se podía. ¿En qué año fue eso que dijo voy a hacerme la distribuidora? En el año 84. Mindy, es la técnica de seguridad. ¿Alguien ha tenido muerto, ha tenido un grave accidente aquí? Ninguno, no hemos tenido ningún accidente grave, incidentes, pero ninguno grave. ¿Bajo su supervisión ni un dedo chiquito golpeado? Nada, ninguno. Siento seguro con Mindy, bien. ¿Qué hay aquí? Este es un camión que vienen a entregarnos mercadería. Entonces, le toca abrir las cajas para ver qué hay. Hay que chequear que esté completo, hay que chequear que no esté averiado y obviamente también para nosotros codificarla e ingresarla. Estos productos son de Mackenzo, que es Tecnoquímica de Colombia. Principalmente... ¿Son cotonetes? Hay cotonetes en este caso. Tienen también este genérico Mackenzo, que son muy buenos. Entonces, se ubican en estas cubetas que nos van a servir para llevarla al siguiente proceso. Usted como distribuidora trae de varias partes del mundo y llegan todos acá. ¿Tienen más centros así logísticos en el Ecuador? Uno solo. Oiga, ¿y por qué estas cubetas son verdes y las de allá son azules? ¿A ver qué tiene dos colores? Las verdes son para procesos internos. Entonces, toda la mercadería rueda por los diferentes carriles que hay dentro de la organización, guardan en tales sitios. Cuenta que las azules son para el despacho a los clientes, que esas van hacia afuera. Como la java de cerveza, teóricamente el cliente me la tiene que devolver. Pero como no me la devuelve en ese momento, en el siguiente pedido que le voy a dejar, me devuelve las cajas anteriores. Y así creamos un ciclo. Don Carlos dice, no huevadas, yo encuentro sin chompa. Póngase a que salga bien la foto. A mí me han metido en estos cuartos fríos, pero nunca me han puesto chompa. ¿Qué tipo de medicinas tienen que tener de 2 a 8 grados? Principalmente son vacunas. Aquí veo que tienen en cambio bandejas amarillas. ¿Estas en qué caso se usan? Estas son las internas y son básicamente para estos sectores. Ah, la amarilla es para frío. Cumplo en informarles que se vienen los carnavales del Ecuador. Y al ser la fecha cívica más importante de este país, todos deben pegarse un buen motepata, pegarse una buena mojada y obviamente celebrar con el licor oficial de los ecuatorianos en estas fechas. ¿Cuál es un consejo que les pueda dar a los emprendedores en torno al manejo de inventarios? ¿En dónde está el éxito de un inventario? Mira, el inventario tiene que tener el producto que se venda. Lo que no se vende no debe tenerlo porque es un problema. Es un gasto que en primer hogar invierte. Tiene que recuperarlo después de dos años cuando lo devuelve, porque legalmente puede devolverlo, pero cuando vence. Oye, Luis, ¿cuál es tu puedo esto aquí, Luis? Jefe del área de Megatronica. ¿Y para qué metes el Listerine aquí en el cuarto frío? Es una buena pregunta. Nosotros reutilizamos el 80% de los cartones que nos ingresan de nuestras compras. Entiendo que al doctor Rodrigo Andrés Cordero en Cartopel no le debe gustar tanto esa cosa, pero el medio ambiente está funcionando bien. Veo aquí ya llegan las cosas y aquí ya hay la bola de direcciones a las cuales irse. ¿Cómo se maneja esta parte logística? Bueno, en nuestro proceso básicamente son dos. Se ubican en esta playa. Se ubican en esta playa que están ahí parqueados. Y luego definen si, la máquina define si los debe guardar porque tiene suficiente stock acá o le dice incorpórelos al proceso, que significa que los pongamos en este proceso que se llama decanting, que ya lo vamos a ver. ¿Qué es decanting? Bueno, tú tomas bien eventualmente. Claro, sí. Y lo decantan a veces. El decantan está listo para servirse. En este caso sería para irse a las farmacias. Aquí no, es para ir internamente. Es para ubicarlo previamente. Don Carlos, usted habla de la máquina. ¿Cómo es la máquina? Como escuchaste por ahí, este es un sistema de gestión del almacén, en el cual básicamente existen dos sectores importantes. Este, esta bodega, que es un sobrestock, y otra similar, que es automatizada, que hacen conceptualmente lo mismo, ¿ya? Pero, este, y hay un tercer bloque, pero son los procesos para despachar. Aquí, estas cosas que ven, que hay tantos colores, ¿qué son? Ya, bueno, hay diferentes marcas de pañales. Cuando se define en la bodega, por ejemplo, la divides en ocho partes, en seis partes, y tú dices, por ejemplo, en este sector va a poner solo pañales. Ya. En este sector va a poner solo frascos. O en este sector va a poner solo cápsulas, por decir un ejemplo. Entonces, tú vas dividiendo y vas ubicando. Ya. Ya, aquí los montacargas tienen un sensor y tienen un computador donde les dice dónde tienen que llevarlo. Y este, entiendo, es el software, ¿sí? ¿Es hecho por usted o compró alguien? No, no, este es de la compañía Canap, se llama, que lo ves aquí. Esto es increíble, que es como ir a Disney. Hay una sugerencia que yo también les hago, que vayan y conozcan mi linda ciudad de Cuenca. Frente a la catedral hay una recomendación buenaza, que es a la derecha, van a ver Casa Firenze, y en el último piso tienen el Bogoli, que es un restaurante de comida buena, 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 para que vayan a ver la verdadera prueba del amor en el siglo XXI, que no es la cochinada que estaban pensando ustedes, degenerados, sino que tu pareja te lleva a Cuenca. Oiga, don Carlos, y este software de Canap, ¿cuántos años tiene? En Diffare está funcionando ya cuatro años. ¿Diffare cuántos años tiene? 40. ¿Y los otros 36? ¿Qué software usaba? Todo manual, todo manual, con la gente, con papeles. Hay muchos emprendedores que llevan las cosas a mano, en Excel, así. ¿Qué tip les puede dar a usted? Porque el rato que dicen software, ven cuánto cuesta, dicen, ni cagan, dijo, puta, me quedo sin vacaciones, tres años por invertir en un software. ¿Hay algún tip en torno a que si vale la pena o cuándo vale la pena invertir en el software? En esta instalación la inversión fue muy alta, pero obviamente había que ver cómo pagarla. Eso lo hice también como para que le sirva a la gente que tú mencionas, a los pequeños, medianos y a los grandes igualmente, cómo pueden mejorar su eficiencia con equipos. Pero vuelta, no tengo plata para pagar tanto en este tiempo. Bueno, ahí venían las famosas exenciones tributarias, donde el gobierno te aporta también, págame menos impuestos e invierte. Da más trabajo, es la clave. Si ven esto, para allá. Y para allá, dices, hijo de tanque. Consulta en torno a software, que me queda el tema. ¿Qué es mejor en su criterio algo de evaluar? ¿Comprar software extranjero o desarrollar uno propio? ¿Y han tenido alguna experiencia desarrollando algún software propio? El software que nosotros usamos actualmente en Diffare es propio. Se desarrolló en el año 2005, por ahí. Y el software más especializado es el de farmacias. Primero, porque en farmacias tiene todas las referencias. Dos, aquí queremos comprar por pastilla. ¿Cómo llevo el inventario? ¿Por caja o por pastilla? Entonces, también tienes tú, por ejemplo, una cajita por 100. Ah, bueno, es más fácil. O en el base numérica, ¿verdad? Por 100. Ah, pero tiene cajita por 7. Y por 20. O por 14. Cagado. Ajá. Entonces, es difícil llevarlo. Entonces, es un software diferente que lleva unidades y que lleva fracciones. No importa que sea de 20, de 100 o de 7. Jefe, ¿cuál es su nombre? Giovanni. Don Giovanni. ¿Dónde aprendió a manejar tacos? Parece, ni un Mercedes-Benz, creo que es tan tecnológico. No, tuvimos un curso para antes de venir a manejar estos montacargas. Yo ya tengo experiencia aquí, 14 años, aquí en la empresa. Si le ven a Don Giovanni, tiene su tablero de velocidad, doble palanca de cambios. ¿Qué es esa cosa de allá? Esta es una RF para el producto que viene de recepción, para almacenarla aquí en los desplazamientos. Ahora, ¿y esta cosa de acá? Esta es también otra RF. Sílvia, la gerente de comunicación y responsabilidad social empresarial. Pregunta de sostenibilidad. ¿Gasolina o eléctrico? No, pues eléctrico, ¿qué pregunta? Me ofende. ¿Y qué tiene allí una cámara? Tiene cámara también para ver aquí. ¿Puede prender su cámara a ver cómo es la movida? Ah, claro, como usted no tiene el cuello de jirafa. Ahí con la cámara le ve. Vean ahí, la cámara va viendo a dónde le va a poner. Oye, pero usted debe tener buen pulso para manejar esto. Bueno, ya son 14 años que tenemos aquí de experiencia en esta empresa. Ven, ahí vaya a ver cómo le va a poner. Ya le mete, le mete, le mete. Golazo. Ahora, Difare empezó como la distribuidora con la farmacia Marina. Pero tienen también otras marcas de farmacias actualmente. Bueno, tenemos Farmacys, Cruz Azul, Unitarios. Ahora, alguien puede decir, pero don Carlos, usted está disparándose en el pie. Oye, tres marcas que son igual de farmacias. ¿Cuál es el consejo a los emprendedores en torno al tema de tener tres marcas? ¿Y cuál es su utilidad poniendo a tener solo una? Yo creo que no hay que tener miedo de tener las marcas que se necesiten. Porque obviamente las tres marcas tienen un posicionamiento diferente. Ya, mientras Farmacys es... Más aniñado. Más aniñado. Perfecto. Ya, luego tiene una franja media que es Cruz Azul. Perfecto. Y una franja popular que es Comunitaria. Si entienden este tema de que la marca tiene que apuntar a un nicho, son cosas increíbles. Si pueden ir a ver nuestras marcas que impactan del centro de distribución de corporación favorita. La misma pregunta dice allá, Héctor Paco, ¿por qué se dispara al pie con Megamax y Supermax de aquí, Superaquí? Y es el mismo concepto. Son cosas brillantes cuando uno entiende cómo funciona el Ecuador. Sí, sí. ¿Y el mundo? A ver, me dicen, vas a entrar a Disney World. ¿Cómo empieza esto ya con el decanting? Bueno, como ya vimos, tenemos el depósito donde va toda la mercadería o el excedente. Pero el sistema nos va a decir en algún momento, necesito alimentar ya las perchas del despacho. O los sistemas de picking que tenemos. Entonces, para nosotros ingresar a esta mercadería, esta tiene que ir en cubetas. Las cubetas de color verde que vimos. Que es para transportar la medicina por todas las bandas transportadoras y los sistemas que ya vamos a ver a continuación. Vamos, chaleojo. Pero, ¿por qué no mandan la caja así nomás y les toca poner en cubetas? Porque, como ustedes saben, cada proveedor tiene un producto de distinto tamaño y va a venir en una caja de distinto tamaño. Entonces, la automatización lo que nos pide es tener cubetas homologadas de un mismo tamaño. Jefe, buen día. ¿Cuál es su nombre? Juan Carlos. ¿Qué está poniendo usted ahí? Enviando lo que son los productos directamente al almacenamiento. A los seres. Las cubetas vacías vienen por la parte alta. Entonces, la persona las coge, las llena, como va a hacer su proceso, y luego las envía por la parte de abajo, que es el ciclo, el que va a incorporarse al ciclo. Oye, había leído, recién salió un reportaje de responsabilidad social empresarial, que usted es uno de los mayores empleadores de mujeres en el Ecuador. Tenemos el 60%. ¿Es un tema planificado o casualidad? De casualidad está nuestra gerente. ¿Gerente? Pregunta. 60% de empleadas mujeres. ¿Casualidad o planificación? No, hay una planificación. Estamos conscientes de brindar oportunidades. Hay una gran parte de la gestión donde hay muchas mujeres, que es la atención en farmacia. Sí, son más ordenadas también. Creo que eso ayuda bien. A ver, ¿qué es esto donde estamos ahorita, que está tan lúgubre? Estamos en el sistema OSR. Este es el corazón de nuestra operación. Este sistema significa orden, almacenamiento y reposición. Toda la mercadería que hemos almacenado en el... Ahí llegó un... ¿Qué es eso? Esto es un shuttle. Toda la mercadería que preparamos en las cubetas verdes en Decanting, se le dirigen a este shuttle, y este shuttle lo que hace es darle una ubicación. Aquí no vamos a ver personas. Ellos trabajan de manera automática, y el sistema WMS que vimos al inicio, le dice a dónde ir. ¿Qué tienes ahí? Aquí tengo un Service Client, que es justamente un sistema que nos provee el CANAP, para hacer los movimientos que necesitemos. O sea, ¿puedes manejar esto desde el celular? Desde el celular, desde una tablet o desde una laptop. Entonces, cuando necesitamos hacer algún movimiento, lo traemos a esta, que es la posición de mantenimiento, lo sacamos en caso de ser necesario, y si no, le doy play. Ahí va, ahí va. Y él se puede retirar en caso de que tenga una actividad. ¡Ah! ¡Ah! ¿Pibica es su cliente o su competencia? Yo creo que en las dos cosas. Ah. ¿Ven? Es decir, es nuestro cliente, porque nosotros tenemos algunas líneas que representamos, y que generamos demanda, y obviamente todas las farmacias necesitan esos productos. Ahora, ¿cuál es el medicamento que más usa usted? Bueno, sí tengo alguno que uso para el guacho. Para el guacho. Porque aquí, si ven, tiene ese término de como en botica. ¡Vean la locura de esta movida! ¿Cómo es el cuento? En teoría, cada producto tiene una, tiene una cigarrera, ¿verdad? Ya. Entonces, uno, el producto te lo envía el equipo, te lo pone acá. Tú de aquí llenas la cubeta. Vienes estos canales. O sea, el robot ese le pone aquí las cosas. Uno viene, lo lee el producto, y sabe dónde ponerlo de acuerdo acá, y lo tiene que ubicar para poder abastecer, y que esto esté disponible para el proceso automático. ¡Wow! Ya está dañando usted. Este es un equipo de sensores, que básicamente piénsalo así como proceso, ¿no? Si tú te llega un pedido general, 200 líneas, 200 productos diferentes, la máquina primero lo separa y lo clasifica por donde lo tiene agrupado. Aquí tenemos 900 productos, esos 900 lo pone en un lado, y va a emitir como una factura para esos 900. Cuando llega la cubeta, llega al inicio del proceso, se ubica al frente y dice, despáchame mi pedido. Ya. Entonces, la máquina sabe qué factura es, qué productos ha pedido, sabe que son todos los que están aquí, y le despachan uno de la esquina, o dos de acá, diez de acá, qué sé yo, todos los de aquí. ¡Qué locura! ¿Cuántos proveedores de estas cosas tiene usted? Actualmente hay unos 500 a 600 proveedores. ¿De qué países es donde más traen? A ver, nosotros compramos todo local. Bueno, vamos a lo que vinimos. ¿Qué hobby tiene usted? ¿Cómo se distrae de tanta cosa de la logística? Me gusta ver deportes, ver deportes. Ya no practico. Me gustaba mucho el fútbol. Jugaba indoor fútbol. Me gusta mucho ver películas. ¿Cuál es su golosina ecuatoriana que más le gusta? El volumen verde, por favor. Ahora sí a lo que vinimos. Buen provecho. Si ven, aquí estamos viendo cómo funcionan todos estos robots de Difare. Es una locura cómo llega el uno. Se va, es como un Uber que viene automatizado ya sin choferes. Coge la caja y va para el otro lado. A ver, aquí tienen otra parte en donde son productos que o no tienen tanta rotación o son medio... Irregulares en su forma. Irregulares. Como por ejemplo, aquí tienen estas afeitadoras que ya la máquina no puede agarrar. El Lubridem, ese sí me pongo yo también en los brazos cuando vengo de la playa. Es Habital para que me crezca el pelo bonito. Puta, pero usted sí tiene todo. A ver, si ven, llega acá, dice 5764. 5764. Dice, vea para acá. Se prende aquí uno. Confirma. Y el sistema me indica con esta luz verde que ya el pedido está listo. Estamos yendo a ver un pedido que acaba de llegar ahorita. Otra área. ¿Cuál es esta, Luis? Este del área se llama Pick to Build. Y ustedes se preguntarán, ¿todo despacha en unidades? No. Tenemos pedidos que son muy grandes, en los cuales el sistema nos dice, despachalo en tantas cajas completas y el resto en unidades. Entonces vamos a ver cómo se van. Tenemos aquí un sistema de banda transportadora de cerca de 90 metros y tenemos un sistema Polo en espiral, que es lo que vamos a ver acá, que lo único que hace es transportar de los tres niveles hasta la consolidación. Don Carlos, usted ya dijo, bueno, investimos en esto. Los bikinis dijeron, está la llave de su nueva centro de distribución. ¿Ya empezó a funcionar perfecto? Yo creo que fue importante la forma en que se decidió hacerlo. La planificación fue vamos paso a paso, no corriendo, porque nos corremos, nos vamos a estrellar con todo y no podemos fallar en las entregas. Las farmacias son todos los días. Decidimos primero empezar con 10 farmacias a probar. Luego nos fuimos a 100 farmacias, luego toda la mercadería que vino de Quito, que se comenzó a despachar hacia Quito y luego hacia Guayaquil. Ahora, todo eso se hizo en el 2020, en plena pandemia. Hay una cuestión que le escuché a un amigo sobre el papel fundamental de Difare con las vacunas en la pandemia. Cuéntenos ahí cómo era la cuestión, porque era, la gente se moría, los hospitales a full, la gente contagiada, ya habían estas cuestiones. Y el Ecuador, en realidad, fuimos de los primeros. Tuvimos los niveles de vacunación altísimos y había altas vacunas. Pero ahí fue una cuestión en donde el sector público y el sector privado jugaron juntos. Hay dos partes ahí. Primero, el problema de la pandemia que realmente ocurrió en marzo del 2020. Ahí no había vacunas. Había que tratar de salvarse y creo que, lamentablemente, en Guayaquil no se manejó bien. Con el tema de las vacunas, bueno, el gobierno de Lenín Moreno compró 20 millones de vacunas que se las iban a entregar en el tiempo, porque ese era el problema de fondo. No había vacunas en el mundo. Los clientes más grandes piden y exigen más rápido. Tal vez otro le pagó al contado y quiere rápido. Ahí metimos a la empresa privada. Hicimos un par de propuestas al gobierno. La empresa privada estaba dispuesta a pagar una vacuna y a regalar una vacuna. Pues, lamentablemente, el presidente no aceptó eso, no quiso. Quiso que el gobierno asuma el tema. Y, finalmente, aceptaron que se haga un vacunatorio en empresas que estaban dispuestas a vacunar mínimo a mil y ellos mandaban a vacunar a las mil. Todo el proceso interno lo hacía usted. En ese tiempo, se vacunó dos millones de personas en una semana. Después, un millón setecientos, tres semanas seguidas. Pero así salvajemente. Sí, sí. ¿Y no se dieron cuenta? Sí, sí. No. Bien. Rechazo. Si ven esto, dices, hijo de tanque. ¿Cuántas cubetas entran, Luis, aquí? Aquí tenemos... Vamos a sortear una caja de botellas de chumir al que acierte. Pónganlo en los comentarios. Ahorita ya deben haber puesto en los comentarios. ¿Cuántas cajas entran aquí, amigo? Aquí tenemos un espacio de almacenamiento de cuarenta y cuatro mil setecientos veinte cubetas. Don Carlos, ¿cuánto fue la inversión para todo este arma toste? Bueno, la inversión es importante, es alta. Está sobre los treinta y cinco millones de dólares. A ver, don Carlos, ya viene por el Disney World de las cubetas esta cuestión. Llega acá. ¿Qué hacen aquí? Que veo que está pegándoles un sello. Cada cubeta tiene, por decir conceptualmente, su cédula de identidad, su número de cédula. Entonces, aquí recién le pone el sello, que tú ves ahí, donde dice la información de la factura. Viene la caja, viene sin sello, aquí llega al tope y aquí le pega un sello y le va ahí limpiando. Y va para allá. Si vienen, aquí ya vienen estos sellados, ya sea la caja así o esta que le vimos que le latiguean. Y aquí, ¿qué es ese arco con esas cosas azules? Ese lo lee, básicamente, el código de barras y le asigna la ruta que corresponda. Aquí hay veinte rutas. Entonces, en la ruta uno, pues se sale en la primera. La ruta dos, tres y así por el estilo. Si ven, ahí van estas cosas y aquí hay como que todas las líneas de los que van al carro. Aquí hay uno que va a la línea número 23. El rato que... ¿Por qué tiene esta separación, don Carlos, de acá a acá? Bueno, aquí van llegando parcialmente el pedido. Una vez que se completa, ya la máquina lo sabe, y ellos prácticamente pasan el pedido a una secuencia de cómo se va a entregar y de cómo se va a cargar. Porque uno carga al revés. El que deja primero al último del camión. Aquí está mandando un pañal, Huggies. Desde la cuenca, presidente Córdoba, 11-18, general Torres. Entonces, este se va a quedar al último. Este se va a quedar al último, probablemente. O sea, vean qué loco, aquí está. Gran Colombia y los manzaneros. Cuenca, acá tienes el otro. Padre Aguirre y Mariscal. Sucre, puta, ahí están todos los pañales para los cuencanos. Increíble. Si ven, aquí llegó el carro número 32. Jefe, ¿a dónde va usted? Ah, devoluciones. ¿Cómo es esa devolución? Los clientes tienen derecho a devolver 60 días antes de que se vence el producto. Lo devuelven a quien se lo compraron. ¿Y no pierde plata usted de ahí? No, yo le devuelvo al laboratorio. Aquí, si ven, Ayla, es enorme esta cosa. ¿Todo esto es de sus empresas? Bueno, esta es la parte de Difare, el lado derecho. Y las otras dos bodegas que son 60 mil metros cubiertos. Ahora, vi al inicio de HL. ¿También es suyo? No, es un cliente. Por eso, aquí toda la parte de allá es un cliente. Aquí tienen su área de futbolines. También hay PlayStation. FIFA, ya de actualizales al FIFA 20. Bueno, y ahora ya no es FIFA. No sé qué pasó con eSports y perdió la licencia ahora que se llama FC 24. ¿Vos si le entras al PlayStation, Luis? Por supuesto, aquí ya jugamos ahorita. Para darte clases. Silvi, ¿cómo le explicaríamos a nuestras abuelitas qué carajos es responsabilidad social, empresarial y estos temas de sostenibilidad? Bueno, la verdad es que yo creo que a veces nuestras abuelitas sí tienen ese principio, sí sabes, quizás más que las nuevas generaciones. Porque podríamos pensar que ellas estaban mucho más atentas a la familia, a preocuparse, a hablar de esta comunidad, de esa vecindad, ¿te acuerdas? No solamente tienes que hacer las cosas bien por resultados, tienes que hacer las cosas bien pensando en el impacto que vas a tener en tu ser más cercano, en tu entorno. Entonces, creo que es decir, hagamos las cosas bien porque somos conscientes que haciéndolo bien lo vamos a hacer mejor por más tiempo. Dentro de mis investigaciones, vea que don Carlos es un tipazo, pero le pregunto las cosas así de ese y dice, no, pero sé que hay escuelas que han hecho él y su esposa en sus cantones de origen. Mira, es parte de hacer las cosas bien, recordando también en dónde venimos y que el día de mañana uno puede decir, si hicieron las cosas bien aquí y dejamos impactado a alguien que quizás ni siquiera conocemos todavía. El caso de la escuela de doña Galicia, que es la esposa de don Carlos que usted está hablando, es una historia increíble, magnífica, podemos hacer el día de la inauguración, es la escuela donde ella estudió. En el Ecuador está en la lona, había pandemia, ahora dicen, se secuestran el canal, gente, recién hay eventos que se cancelaron, de gente de otros lados dice, no, en el Ecuador no me meto. ¿Qué pasaba por su cabeza, diciendo usted, teniendo la plata, dice, oye, yo puedo irme a vivir en Miami tranquilo y no te preocupes, estas huevadas. ¿Por qué sigue invirtiendo en el Ecuador? Bueno, porque hay fe en Ecuador. Creo que actualmente estamos mejor dirigidos, más realistas y resolviendo temas importantes. ¿Algún rato se le pasó por la cabeza decir, ahí dejo botando todo y me la saco? No. Has hecho. Pero vean que también tienen un tema de, como un banco de medicamentos para gente escaso recursos. Sí, por supuesto, nosotros somos los creadores del primer banco de medicinas en el Ecuador, llamado VitaSanos. Ha sido una buena práctica que ha sido reconocida por el aporte a los ODS. Trabajamos en conjunto con un aliado, nuestro operador en ese caso, que es el banco de alimentos. Entonces, estamos beneficiando a más de 180 mil personas en ocho años que tiene el banco. Por ejemplo, si es que alguna fundación nos está viendo y dice, oiga, soy un asilo o alguna cosa que necesito que me acoliten, ¿cómo pueden contactarse con el banco de medicinas? Sí, bueno, lo pueden hacer a través de IFARE o lo pueden hacer a través de nuestro aliado, que es el banco de alimentos Diaconía. Las únicas condiciones que nosotros ponemos dentro de esto, hay que hacer las cosas bien, es que las organizaciones que son beneficiadas del banco tengan médicos, que puedan prescribir las medicinas que se atienden en la comunidad. Pasar de un localcito de 30, no sé qué será, 30 metros cuadrados, no sé esto cuánto tendrá, pero de eso a 23 mil metros cuadrados son cosas de las partes buenas que hay en el Ecuador. Yo empecé este programa justamente para encontrar a gente como Don Carlos Cueva, que no importa que el país esté en la lona, que los secuestros, que los bancos, no, dice, yo sigo confiando en el Ecuador, sigo sacando a gente adelante, doy 5 mil 500 plazas de empleo y no tengo el más mínimo motivo para irme a Miami, porque sigo confiando en mi Ecuador y esa es parte de lo que también somos los ecuatorianos. Si nacimos en Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa, pero si nos morimos en Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otro video de un gran ecuatoriano especialmente para ti.